El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha puesto en marcha este martes una operación policial contra la familia del presidente sirio Bashar al-Assad por presuntos delitos de blanqueo de capitales cometidos por organización criminal. El magistrado que ha ordenado el registro de 15 inmuebles en Marbella y Puerto Banús ha bloqueado las cuentas corrientes de 16 personas físicas y otros 76 depósitos de personas jurídicas considera que los fondos de más de 300 millones de euros proceden del saqueo de las arcas del estado sirio. La investigación se centra en Rifat al-Assad, tío del actual presidente del país. La investigación judicial abierta en España ha permitido localizar 503 propiedades de Rifat al-Assad y sus familiares entre plazas de garajes, viviendas vacacionales, apartamentos de un hotel de lujo o fincas rústicas. Casi todas las propiedades están en Puerto Manús y Marbella. Entre ellas destaca la finca llamada La Máquina de más de 33 millones de metros cuadrados y que ocupa un tercio de la localidad de Benavís, limítrofe con Marbella, con un valor de mercado de 60 millones de euros. El patrimonio total inmobiliario localizado en España alcanza los 691 millones de euros según fuentes de la investigación. En la operación llevada a cabo por el equipo contra el crimen organizado de la comandancia de Málaga y bautizada como SCAR, no se han producido de momento detenciones.